Ahora, el desafío semanal, bueno, al menos el desafío de incursión esta semana, mejor dicho, el del encuentro final contra Tanix, es muy sencillo, o sea, tanto que de hecho hace que el encuentro en sí sea mucho más rápido y sencillo, ¿vale? Entonces, en lugar de utilizar el rol de escáner como soleis hacerlo, el escáner no va a hacer nada. Ese ya es el primer punto que hace todo esto más sencillo. ¿Por qué? Porque si elimináis todos los puntos del jefe, es decir, los cuatro propulsores que tiene al mismo tiempo, y suelta los cuatro núcleos, lo que tendréis que hacer, en lugar de identificarlos con el escáner, es introducir los núcleos en el orden en el que aparezca el jefe. Por ejemplo, si el jefe apareciese donde está mi personaje ahora mismo, habría que introducir los núcleos aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, en los cuatro cofres donde no esté el jefe. Es decir, hay dos cofres en cada una de las tres zonas. Si el jefe se va a cada una de ellas, hay que introducir los núcleos en todos los cofres, salvo en el lugar donde está el jefe. Con lo cual, lo que os recomiendo es organizaros cuatro personas que carguen núcleos, un operador y un suspensor, ¿vale? Alguien que estunea al jefe. Entonces, el operador tiene que hacerlo de siempre, el que estunea tiene que hacerlo de siempre, ¿vale? Lo del, bueno, el que estunea, ¿vale? Tiene que pasar por los tres circulitos azul y estunea al jefe. Y luego los otros cuatro, mejor que os ordenéis por números, en plan, núcleo número uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Para que a la hora de escoger los núcleos y entregarlos en los cofres, os ordenéis, ¿vale? En plan, si por ejemplo, dos personas, bueno, básicamente dos personas a cada una de las zonas, ¿vale? No es tan complicado, creo que me entendéis. Entonces, sí, me parece que es súper entendible, me parece que es uno de los desafíos más sencillos. Y no solo sencillos, sino que hace el encuentro en sí mucho más fácil y sencillo. A diferencia de otros que nos obligan a utilizar todos los roles o complican un poco más el encuentro. Este realmente lo hace incluso más fácil y rápido. Así que os voy a dejar con el encuentro, ¿vale? Porque una imagen vale más que mil palabras, así que ahí van unas cuantas. Y creo que eso ya os resolverá todas las dudas. Suerte con las recompensas, suerte para que os toquen ojos del mañana. Checaos el vídeo de antes y preparaos para el día después, que será la localización de todos los pingüinos. Si es que estáis viendo esto a primera hora, básicamente. En fin, suerte con ello. ¿Vale? Vamos a dejar con el gameplay. Disfrutadlo. No, 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 no. Que tengo que ponerme... No voy a disparar con divinidad para un perro blasko, pido. O sea, como así. ¿Cómo no? Bueno, no, si va a cogerlo siempre, fa a ir a ver. ¿Dónde está? Aquí, ahí. Pim, 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 pim. Vale, listo. Ay. Ah, está a expor a la granada. Ahí tenéis el perro blasko, ahí. Vale, aquí tengo paquetas de especial. Ok, guay el de uno, quira dos, dios tres, crata cuatro. Vale. Verga, como bien. He pillado. He pillado. No estoy. Dale, dale, cambio o cambio. Vale. Dios, último segundo ahí. Eh, ¿quién pone el pozo? Ah, bueno, pongo el pozo. ¿Quién pone el pozo? Claramente el titan. Exactamente. No, claramente el... Tomen pozo. Pero llevo, llevo, el pocito, el pocito. Ahí os lo va a dar. Bueno. Divinidad. Es que está chocando con las novas. Está chocando con todas las novas. Vale, va a ir. Es impide, es que es impide. Vale, le os pone una gripe de poder para dar más alcance. Guay de estar mi de perda. Oop, tru. Vale. Voy a por los paquetes que tengo aquí de especial. Vale. Vale, ya tengo toda la divinidad otra vez. No, no, no. No, 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 no. Vale. Ahí le podría escopiar así que no quería. No me lo he visto ahora. Vale. Eh... Eh... Aquí que viene. O sea, yo no lo coge todavía como el ladrito de Apico. Vamos. Fire, no te acerques mucho que si no te tengo el destino. Ahí se mueve. Yo sí. Eh... Voy a el 3, que ir a 4, yo 5, que la tengo 6. Verga. Uf. Vale. Vamos. Lo tengo. No, creo que no me da tiempo. Vale. Tala por ahí. Tranquilos que no hay desafío fallido, que ya lo miramos antes. Cuidado que el Capitán ese se está cebando ahí con vosotros. Bueno, ya está. De... Creo que tendré pozo. Sí, me queda nada. Sí. Ah, sí, ya tengo pozo. También pozo. Seguid, seguid, no paréis, no paréis. ¿Esto? No paréis, no paréis, no paréis. Vale. Así. Ojos del mañana para todos, joder. Listo. Pero cuesta en estar antes. Ay, mira que di las 3 vueltas antes. Nada, no está. Nada. No se trata, como que para mí que nos quitaron a nosotros el drop de ojos del mañana, digo yo. Para la próxima. Y no me han dado nada de armadura, tío. Qué rancios. Qué rancios. Me suicida. Me suicida. No se trata.